Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los asistentes del día de hoy. Entonces, vamos a hablar de los hemangioblastomas, pero la idea de hablar de los hemangioblastomas, el principal énfasis en ello son como todos esos principios que son como si estos tumores nos sirvieran como el mejor ejemplo para conservar todos esos principios en el manejo vascular o en el control vascular de los tumores, no solo en este tipo de lesiones que se comportan casi como una malformación arteriovenosa, sino también en otras lesiones en que, a pesar que es predominantemente el componente sólido, también el control vascular es muy importante, por ejemplo, como ocurre en los meningiomas. Por eso, a pesar que está con énfasis en los hemangioblastomas, vamos a ver que hay muchos, como muchos apartados de la exposición, que van dirigidos hacia esos principios que entonces tendríamos que conservar con este tipo de lesiones. Entonces, de acuerdo a la última revisión, sabemos que desde el año 2016, como con el advenimiento de la biología molecular, la OMS ha tratado de ir retirando los grados que nos orientan como hacia los grados de malignidad de los diferentes tipos de lesiones. Sin embargo, vemos que en la literatura y casi que en el lenguaje médico actual, todavía en las lesiones del sistema nervioso central, continuamos extrapolando muchas de las nuevas clasificaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y seguimos hablando de grados tumorales en los diferentes tipos de lesiones neoplásticas del sistema nervioso central. Sabemos que los hemangioblastomas, en términos generales, corresponden a una lesión grado 1, es decir, como a una lesión de una presentación o de un comportamiento benigno, pero que sabemos que hay un menos de 2% de los casos de este tipo de lesiones que puede tener un comportamiento estromal maligno y que incluso pueden tener un registro de lesiones metastásicas, especialmente en pulmón, aunque son casos extremadamente raros. El 95% de estas lesiones las vamos a encontrar como neurocirujanos entre el cerebelo, la médula espinal y el tallo cerebral. Lesiones por fuera de esta anatomía son extremadamente raras y generalmente están asociadas a la enfermedad de Bung-Hippen-Lindau que es una enfermedad autosómica dominante que vamos a desarrollar más adelante que está estrictamente relacionada con la predisposición a desarrollar este tipo de lesiones. Entonces, por eso tenemos dos contextos clínicos donde podemos ver a nuestros pacientes, ya sean casos esporádicos o casos asociados a este síndrome. Continuando con ello, como son lesiones de grado 1, de acuerdo a lo que les había hablado, es decir, son lesiones de comportamiento benigno con un crecimiento muy lento, sabemos que definir la historia natural de la enfermedad puede ser difícil porque en el seguimiento se ha establecido que aparte que es muy lento, hay unos periodos de quiesencia y también unos periodos de reactivación que pueden estar directamente relacionados con distintas etapas de la vida del paciente. En este momento, el pronóstico de los hemangiolastomas va a depender no solo del estado clínico del paciente al momento de la intervención, es decir, que aparte de la morbilidad que le puede dar la lesión, también va la carga de morbilidad que le puede dar el procedimiento quirúrgico y por eso, entonces, la mayoría de las lesiones van a depender de qué tan temprano se van a tratar, la vigilancia que van a poder tener estos pacientes y obviamente se van a corresponder a un caso esporádico o a un caso ligado a la enfermedad de Bungipenita. Bueno, entonces, dentro de la epidemiología sabemos que tenemos estos dos escenarios, entonces, el esporádico y el relacionado a la enfermedad, pero en términos generales, los hemangiolastomas van a ser lesiones de muy baja frecuencia de su presentación. Dentro de todos los tumores primarios del sistema nervioso central, como tenemos aquí en esta porción de la diapositiva, solo vamos a corresponder a que los hemangiolastomas están dentro del 2 al 10% de los tumores primarios en la médula espinal y de los tumores intracraniales, especialmente en fosa posterior, que es donde van a estar ubicados, esencialmente van a responder en su frecuencia más alta a un 7 a un 8% de los casos. Entonces, como ya habíamos visto en la introducción, el cerebelo va a ser como la ubicación más predominante de este tipo de lesiones, sin embargo, van a estar también frecuentes en los tumores, en la médula espinal, especialmente en las personas más adultas y en el tallo su ubicación puede ser hasta de un 6% de los casos. Como les había mencionado, es muy raro ver este tipo de lesiones de una localización supratentorial, que generalmente no pasa más del 5% de los casos y generalmente ocurre en el contexto de los pacientes que portan la mutación del gen del Bonge-Pelling-Down. También están ubicados en el tallo pituitario y aunque es por fuera del sistema nervioso central, en alguna serie de casos también están incluidos los hemangioblastomas en la presentación retiniana. Cuando tenemos un contexto de un paciente versus un esporádico o asociados a la enfermedad, pues los datos dependiendo de la serie de casos puede ser muy variable porque hablamos de tumores esporádicos casi en un 75% de los casos, pero ligados a la enfermedad pueden ir hasta en un 40% de los casos. Sin embargo, la edad nos puede orientar mucho frente a esto porque en casos esporádicos generalmente son personas un poco más mayores, entre los 40 y los 50 años, mientras que en personas más jóvenes que tengan la enfermedad van a desarrollar este tipo de lesiones un poco más temprano, entre los 30 y los 40 años. Y son más predominantemente en hombres con una tasa de 1.5 mujeres, perdón, hombres por cada dos mujeres que tengan la enfermedad. Para hablar entonces de la enfermedad del bongipelindo que generalmente o es común que tengamos pacientes como hemangioblastomas que sí estén ligados a esta enfermedad, sabemos que es una enfermedad autosómica dominante, es decir que la capacidad de pasar de padres a hijos es muy alta porque vemos que tiene una penetrancia casi superior al 90%. generalmente estos pacientes, estamos hablando de estas enfermedades que son pretumorales o que son enfermedades que predisponen a la aparición de distintas neoplasias, no solo de los hemangioblastomas, somos los que más como neurocirujanos vamos a tener relacionados estos pacientes, pero también van a tener predisposición a desarrollar cáncer de células renares, a desarrollar feocromocitomas, a desarrollar tumores pancreáticos, cistoadenomas y también tumores de saco endolinfático. la epidemiología básicamente es de uno por cada 45 mil personas, sin embargo en pacientes que tienen cáncer renal es mucho más común la presencia de este y la relación con un desarrollo sindromático de la enfermedad y hasta el momento pues la mejoría en las técnicas quirúrgicas, especialmente en las técnicas de microcirugía ha mejorado mucho el pronóstico de los pacientes que tienen hemangioblastomas y por eso la expectativa de vida ya está ligada a la presencia o el desarrollo de cáncer de células renales o también en el desarrollo de la hipertensión arterial tan difícil de tratar de los feocromocitomas y no tanto su expectativa de vida está predicha solo por los hemangioblastomas. En términos generales se ha estudiado que la expectativa de vida de estos pacientes no suele ser mayor de los 50 años y dentro de los criterios diagnósticos que digamos que nos pueden interesar a nosotros es en la presencia de dos o más hemangioblastomas en sistema nervioso central o cuando hay un hemangioblastoma y la presencia de una lesión visceral. Entonces aquí viene como el primer mensaje grande. Primero en cuando encontremos una lesión sugestiva de un hemangioblastoma en fosa posterior en un paciente siempre debemos tamizarle el resto del neuroveje para la identificación de más lesiones que nos puede sugerir la presencia de la enfermedad y todos deben de tener un estudio de toras y abdomen buscando especialmente las lesiones neoplásicas renales pancreáticas y también un estudio de tamización de la presión arterial para descartar que no tengan feocromocitoma. Entonces aquí resumiendo las manifestaciones de esta enfermedad. Entonces en el riñón puede haber la presentación de cáncer de células claras del riñón. También pueden ser focos únicos o focos múltiples que generalmente pueden tener una presentación quística. La edad promedio de desarrollar este cáncer para este tipo de pacientes es casi de los 37 años y el principal factor de riesgo aparte de las lesiones metastásicas que puede dar este tipo de lesiones es el desarrollo de la enfermedad renal crónica terminal que es la principal causa, una de las causas de muerte de estos pacientes aparte de las lesiones metastásicas. También entonces los hemangioblastomas retinales o las manifestaciones oculares mucho antes que aparezca incluso esos cambios también retinianos producto de la hipertensión arterial que tienen estos pacientes o de la enfermedad renal crónica que tengan porque pueden estar apareciendo aproximadamente hacia los 65 años, 25 años perdón y por eso es uno de los criterios de tamizaje también una valoración oftalmológica de los pacientes que tengan la sospecha de esta enfermedad. En sistema nervioso central entonces es predominantemente la aparición de mangioblastomas que se da generalmente en pacientes menores de 35 años. En la glándula adrenal con la aparición de los feocromos y tomas recordemos que a veces la identificación de masas adrenales o de quistes adrenales pueden ser demasiado pequeños y por eso las manifestaciones o el diagnóstico de los feocromos y tomas esencialmente se da por la presencia de la metanefrina senorina y otros sitios extrarenales como los tumores neuroendocrinos que también se caracterizan es por la presentación de síndromes paraneoplásicos y no tanto la presencia de una lesión de una masa que sea identificable por cualquier método de imagen. Ya en términos de frecuencia entonces vemos que la posibilidad de desarrollo de estos pacientes de mangioblastomas retinales puede ser hasta del 60% y de mangioblastomas en todo el eje cráneo espinal incluso puede ser de hasta un 80% es decir que casi la mayoría de los pacientes que tengan esta enfermedad van a tener este tipo de lesiones en un rango de edad que generalmente nos habla de pacientes menores de 35 años y ya el resto de tumores que hemos hablado también son con frecuencias muy altas casi cercanas al 70% que generalmente nos estamos hablando entonces de tumores intraabdominales. Entonces dentro de la clasificación de esta enfermedad tenemos esencialmente cuatro tipos que los dividen el tipo 1 y el tipo 2 que a su vez se van a dividir en tres tipos. Entonces el tipo 1 nos va a hablar de la presencia o predominantemente los mangioblastomas y el cáncer de célula renal con la enfermedad renal crónica terminal como los únicos dos espectros de enfermedades o manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes y ya el tipo 2 entonces nos está hablando de la presencia de mangioblastomas y de feocromositomas pero sin cáncer renal o sin enfermedad renal crónica los mangioblastomas el feocromositoma y la enfermedad renal crónica es decir que presenten en los tres espectros de la enfermedad o cuando predominantemente los pacientes van a tener feocromositomas y esto depende mucho de la regulación de la mutación del gen en las distintas vías en estos sistemas. Entonces por eso y en el seguimiento a largo plazo y que tenemos que tener claro en estos pacientes porque puede ser que el primer debut de la enfermedad sea el hemangioblastoma es decir que la orientación hacia la prevención de otro tipo de tumores o de un tratamiento oportuno va a estar de mano del neurocirujano es siempre el examen físico de estos pacientes usualmente entre nosotros los vamos a tener por las manifestaciones neurológicas entonces por eso en los pacientes que tengan identificado esta enfermedad o en los hijos de estos pacientes en la realización de un examen físico neurológico completo al menos una vez al año la posibilidad de poderle medir desde los dos años y anualmente las catecolaminas y las metanefrinas en orina para la identificación de los feocromositomas, el tamizaje anual con ecografía abdominal y si hay hallazgos sospechosos debemos completar con una resonancia contrastada de abdomen y una resonancia contrastada cráneo espinal cada dos años desde la pubertad y antes y después del embarazo la evaluación también con potenciales auditivos o para la identificación de hipoacusia o la identificación de tinnitus o de vértigo cada dos o tres años por estos tumores del saco endolinfático que pueden hacer estos pacientes y si hay presencia de síntomas sospechosos nuevamente entonces realizar la resonancia contrastada con énfasis en los conductos auditivos y la evaluación por oftalmología con la posibilidad de hacer dilatación de retina o la evaluación por oftalmoscopia al menos cada seis meses y durante hasta los 30 años para la identificación de magiolastomas en la retina entonces los hallazgos clínicos que vamos a tener con estos pacientes generalmente entonces debutan es con un síndrome de fosia posterior o con el efecto de masa que se realiza sobre las estructuras de fosa posterior por eso el 80% de estos pacientes van a tener ataxia por el efecto de masa o por la hidrocefalia secundaria que pueden hacer y ya el resto de las manifestaciones clínicas generalmente es un síndrome cerebeloso como tal como la ataxia, la dismetría, la hidrocefalia pues ya nos está hablando más de un efecto de masa va a ser con una menor incidencia porque generalmente entonces los pacientes nos consultan es por el síndrome de hipertensión intraclaneana ya en la médula espinal entonces aunque la presentación clínica puede ser un poco más salvada pues finalmente por el pequeño espacio que tiene para hacer como una compliance la médula espinal entonces va a ser un poco más dramático pero generalmente el paciente nos va a inicialmente consultar por síntomas sensitivos y ya el compromiso motor, el dolor y la paraplegia van a ser una presentación más tardía de la enfermedad pero puede estar presente este síntoma hasta en un 65% de los casos y ya en lesiones del tallo cerebral entonces miren que son muy comunes a las manifestaciones del cerebelo pero generalmente estos pacientes ya van a tener predominantemente un compromiso de pares bajos los síntomas y signos siempre van a depender o están directamente relacionados es por el efecto de masa del tumor ya sea por el componente sólido de la lesión o por ese componente quístico y el edema que este haga a su vez y de los 70% de los tumores cerebales cerebeles sintomáticos y el 90% de los tumores medulares siempre van a tener la presencia de un quiste asociado estos son como los síntomas que están reportados en la literatura para los pacientes con hemangioblastomas medulares y como vemos en la mayoría de las series de casos estamos viendo que los primeros síntomas por los que nos consultan los pacientes van a ser el compromiso sensitivo y las disestesias que también son unos síntomas de alarma en casi todos los tipos de lesiones medulares que inicialmente el paciente va a consultar aparte del dolor también por el síntoma o el déficit sensitivo la historia natural entonces de esta enfermedad es que en los datos esporádicos no vamos a encontrar como unos pues un dato tan preciso debido a que la mayoría de estos pacientes ya nos consultan es con el efecto de masa de la enfermedad siempre es más fácil predecir la historia natural de la enfermedad es con los pacientes con la enfermedad de Von Heppelin-Dow precisamente porque tienen la posibilidad de realizar tamizajes más tempranos y que se puede establecer un seguimiento clínico más estricto de la enfermedad entonces sabemos que los pacientes que tengan esta enfermedad van a tener por sí una mayor carga tumoral en el neuroeje precisamente por la mutación y la tasa de crecimiento realmente puede ser muy variable tanto en estos pacientes como en los pacientes esporádicos como habíamos hablado al principio este tipo de tumores puede tener unos estados de quiescencia y los síntomas siempre van a estar ligados es al tamaño de la lesión y no a los efectos infiltrativos de esta porque generalmente pues siempre van a ser lesiones con un componente estraxial o con un muy buen plano de diferenciación entre el parénchima el embarazo es una de las cosas como que trae más controversia en la literatura porque se ha visto en otro tipo de textos en el que el embarazo no va a afectar la tasa de crecimiento mientras que en otros tipos de investigaciones se habla que precisamente todos estos factores tróficos del embarazo también pueden hacer que aumente la tasa de crecimiento o la rapidez de crecimiento de este tipo de lesiones el caso es que la recomendación si bien no están recomendadas las imágenes diagnósticas de rutina en las pacientes que tengan esta enfermedad para dar un seguimiento a las lesiones si se recomienda obviamente el seguimiento clínico de estas pacientes ante la presencia de desarrollo de síntomas nuevos especialmente de hipertensión en intracraneana hasta el momento no hay como un marcador que nos vaya a predecir el crecimiento de los demangiolastomas o el crecimiento de una lesión y por eso siempre o cuando realmente va a crecer esta lesión o cuando va a desacelerar su crecimiento y por eso está estrictamente establecido estos seguimientos tanto semestrales o anuales tanto de imágenes diagnósticas como el examen físico de estos pacientes se sugiere entonces ya dado la presencia de estas múltiples lesiones es que solo vamos a tratar a los pacientes que tengan una enfermedad de von Hippelin-Doc solo tratar a los pacientes que tengan lesiones sintomáticas precisamente por lo que acabamos de mencionar que no tenemos como una condición precisa que nos vaya a establecer cuál va a ser el crecimiento de estas lesiones y van a haber muchas de ellas que van a estar en un periodo asintomático o en un periodo de quiescencia que no van a requerir un tratamiento como tal como sabemos que ya este paciente va a tener una predisposición entonces a desarrollar este tipo de enfermedades pues realmente no va a cambiar la historia natural de su enfermedad de base el tratamiento de lesiones tipo de mangioblastoma que sean asintomáticos ya dentro de la fisiopatología entonces la identificación de los mangioblastomas y de la enfermedad viene desde principios del siglo pasado pero lo que principalmente o en resumen se ha identificado en la fisiopatología es la mutación que recibe el mismo nombre del gen de la enfermedad del gen del bone que es una mutación que va a promover la hematopoyesis extramedular porque es de la respuesta del gen a la hipopsia y por eso es la presentación también de este tipo de lesiones como los mangioblastomas que son lesiones altamente con una alta proliferación vascular y con la presencia de precursores hematopoyéticos en este caso el mangioblasto precisamente como respuesta a esos estados de hipopsia y que nos recuerdan a los estados fetales en el que la respuesta a la hipopsia estaba dada principalmente por la presencia de esos mangioblastos y de ese tipo de hemoglobina fetal dentro de la fisiopatología y del quiste peritumoral que sabemos y tenemos esa relación entre las lesiones quísticas de la fosa posterior que también nos recuerdan al astrocitoma filosítico y es que generalmente encontramos estas lesiones quísticas y el edema entonces lo que sabemos es que el quiste peritumoral entonces es lo que nos va a a demostrar o que esa gliosis que está alrededor es que generalmente corresponde ya no ha tejido tumoral sino que corresponde a la gliosis o hay un efecto que se ocasiona de la apoptosis local y que por eso va formando como esos vacíos tumorales pero que van formando a su vez esas lesiones quísticas que son las dos como corrientes que se consideran en el desarrollo de los quistes tanto en los astrocitomas filocíticos como en los en los hemanguioblastomas entonces como vemos hay una sobreexpresión del gen del factor de crecimiento del endotelio vascular con un aumento de la permeabilidad vascular y lo que va a ser un aumento intralesional de la presión oncótica que nos va a condicionar la presencia de esa apoptosis y quiste peritumoral también de tanto de parénchima cerebeloso también como de tejido tumoral y precisamente en esos cambios que hay alrededor de la permeabilidad vascular de la lesión la aparición de ese edema perilesional entonces como podemos observar o en la evolución de un paciente que tiene una enfermedad de bronquimperi que se le ha ido haciendo seguimiento a la presentación del quiste vemos como hay un quiste único intracerebeloso pero muy bien diferenciado del parénchima y como en el desarrollo del seguimiento que se le hace a estos pacientes va a haber un desarrollo alrededor del quiste de ese edema peritumoral y posteriormente del desarrollo del edema peritumoral y esos cambios en la presión oncótica que habíamos hablado va a ser la presentación del quiste como resultado de la gliosis o de la apoptosis ya sea tanto del componente en este caso cerebeloso o también en el componente intratumoral también tenemos otros hallazgos por imágenes que en la presencia de solo lesiones únicas no asociadas a quistes especialmente lo vamos a ver mucho en medio de la espinal y que tenemos que tener una diferenciación muy importante y esto a veces puede ser difícil de diferenciar de los ependimomas porque la localización puede ser común y la única manera de diferenciarlo es a través de las curvas de perfusión porque realmente en los mapas de perfusión que es lo que nos envían a nosotros en los diferentes CDs de radiología que nos envían los mapas de colores puede ser muy similar el mapa de perfusión de los hemangioblastomas a los ependimomas pero vemos que las curvas de perfusión son mucho más desviadas a la derecha de los ependimomas que lo que podría ser de un hemangioblastoma y esto es importante porque sí puede cambiar el enfoque quirúrgico porque sabemos que el foque o el tipo de recepción que nosotros podemos realizar de un ependimoma es muy diferente a uno irse a meter de una vez intratumoral por ejemplo a un hemangioblastoma también la presencia de estas lesiones quísticas las podemos ver en la médula espinal o también ya de lesiones mucho más grandes y las características de imagen por la resonancia entonces puede ser bastante diferente como les había dicho dependiendo también de la aparición de quiste o de una lesión de imagen en la patología entonces lo que van a aparecer entonces es la proliferación de estas células estromales y de estas vacuolas que están señaladas aquí en la parte de la diapositiva y en los quistes entonces vamos a observar que corresponde a paredes glióticas como hoy hemos hablado de la fisiopatología del quiste y que básicamente está muy ligado a la respuesta del edema perilesional que hace el parenquima cerebral por eso dentro de la recepción que vamos a realizar de este tipo de tumores lo que hay que sacar es el componente sólido del tumor que es el que condiciona el edema y no hay necesidad de retirar el quiste porque ya vimos dentro de la fisiopatología de donde proviene entonces dentro del manejo en los dentro del manejo lo vamos a resumir en cuatro pilares primero en los casos esporádicos que va a ser tal vez lo más común que vamos a tener es el tratamiento temprano de estos pacientes generalmente en pacientes sintomáticos y que no tengan un diagnóstico confirmado pues la primera opción siempre va a ser la cirugía pero mientras hay un planeamiento de la cirugía o después de ella siempre tener presente que a pesar de considerar un caso esporádico hay que tamizarlos para la presencia de la enfermedad diferente al contexto de los pacientes que ya tienen un síndrome de vonge en pelindo conocido en el que tiene ya lesiones múltiples y que ahí el tratamiento propuesto siempre va a ser la vigilancia mientras ninguna de las lesiones esté condicionando ningún deterioro clínico del paciente el pilar de los hemangioblastomas tanto en médula como en fosa posterior van a ser el tratamiento quirúrgico porque como vamos a ver hay una limitación muy grande en el tratamiento dado con radioterapia generalmente está reservado para un tipo de escenario clínico muy específico y siempre hay que evaluar en los pacientes el riesgo de recurrencia no solo en los pacientes que ya tienen ese riesgo de recurrencia conocido por tener o ser portadores de la mutación sino también porque puede haber recurrencia en el mismo lugar en los pacientes que tengan casos esporádicos o especialmente aquellos que no hayan tenido una recepción completa de la lesión entonces para ir hablando de estos principios generales de los manejos de los tumores con un predominantemente vasculares o el control vascular entonces uno de las lesiones propuestas es o de los manejos propuestos es considerar la embolización tumoral de este tipo de pacientes entonces como estamos observando acá tenemos un paciente un caso traído de la literatura que es un paciente con un tumor de fosa posterior con un componente sólido muy grande y con un componente quístico y un edema que se ve mucho en los pacientes con un T2 entonces el principal mensaje no sólo con los hemangioblastomas sino en tumores altamente vascularizados o que tengan una localización muy cercana a estructuras venosas muy grandes que básicamente lo vamos a resumir así hemangioblastomas los hemangiopericitomas que como ustedes saben los hemangiopericitomas dentro de la patología pueden ser considerados un tipo o una variedad de meningiomas dado por una localización mucho más cercana a los senos durales especialmente a la tórcula o en meningiomas especialmente aquellos que están en estructuras falcotentoriales en el que tenemos que conocer muy bien el comportamiento de la anatomía vascular porque también es lo que nos va a orientar sobre el tumor entonces básicamente especialmente en los hemangioblastomas y en los hemangiopericitomas siempre a pesar de que usted no vaya a considerar la embolización como una posibilidad de manejo es sí tener una anatomía anquiográfica para conocer cuáles son los vasos nutricios de la lesión y como vemos que muchos de ellos se comportan como una malformación arteriovenosa es también conocer cuáles son las venas de drenaje porque van a ser los principales objetivos o el principal cuidado que uno va a tener en cuenta al momento de realizar el abordaje o la recepción quirúrgica entonces en este ejemplo que nos trae la literatura este paciente era un paciente masculino de 55 años era una lesión esporádica fue llevado entonces inicialmente a esta arteriografía que estamos observando acá en el que vemos que la principal vasos nutricios de esta lesión venían de la arteria cerebelosa superior esta porción de acá y también de la aica y de la pica tenía también esos vasos nutricios se le hizo una embolización a lo que era pues susceptible sin embargo casi que inmediatamente luego de la embolización este paciente desarrolla una hemorragia intracerebral y es que a través de la distinta literatura sobre la embolización a veces la embolización tumoral incluye series muy grandes de pacientes donde hay una gran variedad de tumores que están presentes dentro de esta y por eso no hay una recomendación a menos que veamos casos específicos por enfermedad en qué momento de la cirugía vamos a desarrollar la embolización porque el comportamiento también depende mucho del tipo de la lesión hay algunos pacientes que pueden desarrollar un edema intratumoral o una congestión venosa intratumoral tan grande que el efecto de masa puede llevarlos a una muerte temprana en un periodo de 24 a 48 horas después de la embolización de la lesión si no son llevados a una recepción quirúrgica inmediata mientras que hay un tipo de tumor hay otro tipo de tumores perdón que incluso hacen una mejor respuesta a la embolización hasta 6 semanas después en el que la respuesta o el estado del paréntema es mucho mejor y con eso mejora la posibilidad de realizar una recepción quirúrgica entonces esos efectos tan temidos de la embolización tanto la hemorragia intratumoral como el infarto de la lesión secundaria a la congestión venosa y que pueda llevar a una hipertensión intracraniana de un desarrollo muy rápido y fatal son como los principales o los efectos adversos más temidos de la embolización entonces por eso que es las recomendaciones de los pilares de al momento de llevar al paciente a ver una anatomía angiográfica y ver si es candidato a una embolización primero es a identificar los vasos madre no solo el terapista endovascular sino también usted como cirujano para poder realizar mejor planeamiento de la lesión en segundo lugar identificar los sitios de drenaje o las venas de drenaje de las lesiones identificar especialmente en este tipo de lesiones de fosa posterior que a veces pueden hacer anastomosis o de lesiones también de fosas terigopalatinas que pueden hacer anastomosis tanto de lesiones o de circulación perdón de carotida interna con carotida externa especialmente a través de las arterias maxilares y lo otro es identificar este tipo de vasos madre que otras estructuras obviamente también nos están irrigando porque vemos que muchas de estas estructuras que vimos por ejemplo en el paciente del caso anterior nos va a compartir la irrigación de pares craneales y de estructuras vitales del tallo cerebral lo que limita la posibilidad de hacer entonces la embolización en el caso preciso de los hemantioblastomas como les había mencionado la experiencia en la literatura puede ser un poco limitada precisamente porque la mayoría de series de casos o de grandes series de embolizaciones tienen la presencia de varios tipos de neoplasias entonces se ha propuesto como un método para disminuir el sangrado intraoperatorio y las complicaciones sin embargo en la literatura también hay unos textos que interrogan precisamente esta posibilidad y es porque es técnicamente difícil la embolización de ramas más distales allá de estos tres troncos principales y obviamente la embolización más proximal de estos troncos principales nos puede llevar al compromiso de otras estructuras anatómicas entonces como sabemos este procedimiento no está exento de riesgos y por eso tiene que haber una discusión muy precisa con el terapista endovascular o una persona que tenga una curva de experiencia para definir realmente qué arteria qué vaso o qué porción del tumor es realmente candidato para ser llevado a una embolización uno de los que más confiere riesgos es especialmente los hemangioblastomas espinales porque sabemos que técnicamente la circulación de la médula espinal puede ser bastante circunscrita o bastante limitada y sabemos que incluso los pacientes desde un punto de vista anatómico de hemangioblastomas ubicados en la médula muy pocos realmente podrían llegar a ser candidatos a una embolización que tenga algún significado clínico en la cirugía y existe esta revisión sistemática que tal vez es como la evidencia más grande que hay publicado en la literatura entre el año 2015 y en el año 2016 que como conclusiones que hallaron que no hay unas diferencias no en el grado de recepción en la disminución del sangrado en cirugía o en la incidencia de complicaciones entre los pacientes que fueron embolizados en contra de los pacientes que no fueron embolizados entonces todavía la literatura es muy discutible pero como sabemos la mayoría de estos pacientes deben ser llevados al menos a una angiografía así sea para conocer el estado o la anatomía angiográfica del tumor y con ello entonces la idea es que tanto su cirujano y terapista endovascular definan en conjunto si este paciente puede ser candidato a una embolización que tenga un significado clínico en cirugía esta es una diapositiva para recordar entonces el tamizaje de los pacientes con lesiones aparentemente esporádicas ya habíamos hablado de esto es como una búsqueda activa de lesiones porque de pronto ya la parte de asesoría genética o la identificación de mutaciones de pronto nosotros no estamos muy familiarizados con esto pero es siempre recordar el tamizaje clínico no solo con el examen físico historia clínica sino también con la evaluación por oftalmología de imágenes diagnósticas y de tamizaje de hipertensión arterial secundaria bueno ya para hablar entonces del manejo quirúrgico como tal entonces ya hemos dicho unos principios generales en el hemangioblastoma debido a su respuesta tanto en el manejo con la radioterapia que vamos a ver más adelante en su grado de neoplástico dado por la MS hoy MS sabemos que la posibilidad de curación con cirugía es muy importante especialmente en los pacientes que tienen lesiones esporádicas que no tienen la enfermedad entonces el pilar de tratamiento siempre va a ser la cirugía el objetivo de la cirugía es sacar ojalá todo el tumor para que el paciente quede curado y el quiste como les había mencionado no requiere de recepción precisamente por lo que vimos que es su comportamiento fisiopatológico de la enfermedad las indicaciones entonces sabemos que en pacientes solo sintomáticos la mayoría de ellos en pacientes esporádicos que básicamente se resume en pacientes con una progresión radiológica y que vemos que hay también un efecto tanto imaginológico como clínico de un bloqueo del flujo de líquido cefalorraquidio o síntomas de hipertensión intracraniana que ya habíamos tratado previamente sabemos que en los pacientes esporádicos la recurrencia es muy rara pero que en estos pacientes si se puede lograr una curación y una mejoría de los síntomas cercana al 90% cuando la recepción del tumor pudo ser completa o cercana a un R0 sin embargo esto no descarta que vuelvan a aparecer nuevas lesiones o que vuelva a recurrir la misma especialmente en los pacientes que están en un contexto de una enfermedad de bonehead entonces dentro de la cirugía o de los pilares de la cirugía que nos recomiendan los distintos textos vamos a ver que son técnicas que se han extrapolado no sólo del manejo por ejemplo de las técnicas para las recepciones de las malformaciones arteriovenosas sino que también nos habla mucho de otro tipo de lesiones como por ejemplo los meningiomas y lo primero es que dentro de la exposición quirúrgica se recomienda entonces abordajes que sean grandes que nos permitan una exposición de la lesión y esto no es sólo en fosa posterior sino también en el grado de la aminectomía que usted va a hacer en el paciente lo que se recomienda es que la distancia de la aminectomía o los niveles que usted vaya a comprometer le permita rodear o tener unos bordes sanos definidos muy claramente para uno poder ver en completo la anatomía del tumor especialmente en estas venas o en estos cambios de hipertensión venosa que son muy visibles especialmente en los pacientes con hemangioblastomas medulares en la posibilidad de poder ver toda la anatomía o la presencia del quiste como estamos viendo en esta imagen y como vemos en esta segunda imagen luego de usted haber realizado la disección a la inoidea de esta lesión identificar cuáles son los vasos que van a empezar a nutrirla y empezar por ahí muy parecido a lo que se puede hacer en las malformaciones arteriovenosas entonces el primer paso luego de hacer un abordaje grande un abordaje que nos permita ver todo este tipo de lesiones es ir a identificar cuál es el vaso nutricio y luego de identificar cuál es el vaso nutricio empezar con la cauterización o la ligadura de estos vasos en términos generales o lo que nos dice la parte de la teoría es que con la cauterización de estos vasos ya hay una disminución muy importante del riesgo sanguíneo que va a ir hacia el quiste o a la lesión sólida o el componente sólido perdón de esta lesión y vamos a ver que la cauterización de la misma dado por ese plano gliótico dado obviamente extracapsular aunque el término extracapsular no lo estoy utilizando bien porque en términos generales los hemangiolastomas no tienen cápsula pero cuando uno los va a ir a observar si hay como una pseudo cápsula que uno va a evitar transgredir a toda costa porque esto significa usted meterse directamente al tumor donde no tiene unas aferencias vasculares muy bien identificadas y el sangrado puede llegar a ser muy difícil de manejar o incontrolable entonces en términos generales por eso los pasos están muy bien descritos la exposición grande de la lesión la discepción aranoidea de la misma la identificación inicialmente de esos vasos nutricios con la anatomía anquiográfica que usted ya tiene en la cabeza de donde viene para iniciar con la cauterización de esos vasos y ya después si puede iniciar con una recepción en un plano gliótico alrededor de la cápsula tumoral sin embargo si hay unas variaciones en la técnica que están descritas en los diferentes textos especialmente en estos pacientes que ya tienen lesiones recurrentes lesiones que ya han sido intentadas resecar anteriormente en el que ese plano gliótico ese plano de separación o que son lesiones tan grandes que la identificación realmente de unos vasos nutricios puede ser muy difícil y por eso a veces se ha visto la necesidad yo creo que en algún momento los profesores han tenido la experiencia de tener que trasgredir esta cápsula y casi que hacer un debulking intratumoral para poder aliviar el efecto de masa y con esto tratar de buscar esos vasos nutricios aunque sabemos que no es la recomendación pues a veces la cirugía como cambia de ese rumbo y ahí la principal preparación que usted tiene que tener es con el anestesiólogo porque el grado de sangrado va a ser muy importante y ahí entonces el control del sangrado y obviamente la reposición que se le tiene que hacer a estos pacientes es una comunicación muy importante entre el equipo de cirugía entonces resumiendo el abordaje va según la localización de la lesión entonces generalmente para las lesiones de fosa posterior como van a ser lesiones cerebelosas el abordaje que vamos a tener más de la mano van a ser esos abordajes suboccipitales mediales con las laminectomías grandes hasta C1 para poder tener estos bordes muy bien definidos hasta la unión cráneo cervical tener en cuenta que la mayoría de las lesiones en médula de los hemangiolastomas van a ser en la cara dorsal de la médula por eso de ahí las laminectomías y como les había hablado el tamaño y la cantidad de la aminectomía no puede ser limitada en este tipo de tumores especialmente para el control del sangrado por ello muchos o la probabilidad que estos pacientes eventualmente vayan a necesitar una instrumentación espinal luego de la cirugía es muy importante y la técnica microquirúrgica es muy similar a lo que hemos hablado resumiendo esa disección circunferencial tratar de desvascularizar el tumor las variaciones de acuerdo a si uno puede identificar la superficie pial del tumor o no se puede usar el doper intraoperatorio para ubicar la lesión y verificar si el abordaje que hemos hecho es suficiente o no porque realmente la identificación yo no soy capaz de remembrar el sonido pero es muy característico el sonido del flujo que podemos escuchar con el Doppler en este tipo de lesiones y el quiste si bien se le puede fenestrar para aliviar el efecto de masa ya tenemos muy claro que no hay necesidad de resecarlo más allá de fenestrarlo como les he mencionado para aliviar el efecto de masa y que el quiste realmente pues no nos va a impactar dejarlo o no hablando desde un punto de vista de control oncológico entonces ya aquí en el manejo de la técnica quirúrgica es muy parecido a las imágenes que vemos en vivo que eran un caso traído de la literatura es esa exposición muy grande este específicamente está hablando de un mangioblastoma medular y la cauterización de esos vasos nutricios para poder empezar con esa recepción circunferencial y en un plano gliótico de la lesión que finalmente pues nos trae esta parte ya en el manejo de que le podemos ofrecer al paciente o que no es candidato a cirugía o que tiene un residuo tumoral que no se pudo sacar entonces una de las opciones es radioterapia y radiosirugía entonces la radioterapia realmente convencional tiene unos pocos datos disponibles las tasas de supervivencia libre de enfermedad es muy pobre porque es casi menor al 50% a 5 años y de 30% a 10 años es decir que la mayoría de estos pacientes nos van a progresar y vamos a ver en el desarrollo de la literatura que a veces no se puede ver si realmente el estado de quiescencia del tumor es por el estado de quiescencia que ya tenemos muy bien definido en la historia natural de la enfermedad o porque realmente haya sido un efecto de la radioterapia la radiosirugía podría tener o podría tener utilidad obviamente en el componente sólido de la lesión por eso su utilidad va más allá en las lesiones pequeñas que no tengan un quiste asociado vemos que las tasas de control de la radiosirugía pueden ser muy buenas a dos años casi del 95% pero que a medida que va pasando el tiempo la tasa de respuesta o de control del crecimiento de la lesión con radiosirugía va a ir disminuyendo y la recomendación actual es que es considerar la radioterapia sólo para lesiones irresecables y no se recomienda un uso profiláptico en pacientes que quedaron con residuos especialmente con pacientes con lesiones esporádicas con residuos tumorales que consideramos irresecables que son pequeños que los podemos seguir clínicamente pero que son asintomáticos en esto es claro la literatura y no se recomienda un uso profiláptico de la radioterapia en estos casos sino en residuos tumorales que sean sintomáticos y que son considerados desde un punto de vista quirúrgico irresecables entonces esto era lo que les traía el día de hoy de los imanquiolastomas no sé si alguno de los profes que esté conectado nos quisiera como hablar de su experiencia en el tratamiento de estos tumores danieleta gracias curiosamente me ha tocado operar bastantes en mayor las tomas y desafortunadamente no he logrado identificar cuál es el que va a sangrar y cuál es el que no va a sangrar en el preoperatorio porque uno dice este paciente no tiene por qué sangrar y cuando sangra eso es brutal y otros va uno muy preparado y no sangran absolutamente nada y precisamente te quería preguntar si encontraste si hay algún predictor que le diga a uno cuál es el paciente que va a sangrar o no profe pues más allá de las características de las imágenes y básicamente yo creo que la respuesta se la va a dar a uno la anatomía angiográfica ver la irrigación que tiene el tumor en la parte de la anatomía angiográfica porque como le había mencionado en la resonancia vemos muy bien la resonancia va a ver el realce con el medio de contraste de ese componente sólido cómo se comporta en la perfusión pero esto generalmente no se va a relacionar con el tipo de sangrado o el sangrado que va a tener en el preoperatorio sino en el daño que ha hecho el tumor a la barrera hematoencefálica entonces que lo haya inferido de la literatura porque realmente no es que lo haya encontrado como respuesta es ver el grado de irrigación en anatomía angiográfica y ya en porque en criterios en resonancia que te digan que van a sangrar realmente no habría ninguno muy preciso y la otra cuestión es si hay alguna diferencia en la histología de los pacientes que tienen bónipos lindó y los esporádicos para uno saber si si el comportamiento intraoperatorio es diferente o son exactamente iguales en la patología de hecho pues como la la fisiopatología del hemangioblastoma esporádico y el que está relacionado con la enfermedad la fisiopatología es la misma el problema es que ya el que tiene el que tiene exportador del gen pues ya es un gen sistémico y que es lo que le va a brindar como la respuesta o la susceptibilidad al otro tipo de lesiones y a la aparición de otros hemangioblastomas mientras que la mutación que encontramos de también del bónipo lindó de ese factor pero dentro de la de la fisiopatología va a ser localizada hay algo dentro de la fisiopatología y es que dentro de la patología perdón y es que morfológicamente por citología el hemangioblastoma es muy similar al cáncer de células renales y por eso la única diferenciación tanto en los pacientes que tengan enfermedad de bónipo lindó como en los pacientes que tengan hemangioblastomas esporádicos solo se puede hacer por inmunohistoquímica porque ya obviamente los factores de inmunohistoquímica son muy diferentes a los pacientes con cáncer de células renales pero puede confundir a un patólogo ante la presencia o la sospecha de una lesión metastásica por eso mientras la recomendación es que mientras usted esté haciendo la planeación quirúrgica pues nosotros vemos que la metástasis de los cáncer de células renales no son muy comunes a sistema nervioso central pero si hay casos reportados y lo llamativo y curioso de los casos reportados que vemos que no son iguales en los manquioblastomas es que los cáncer de células renales generalmente tienen un componente metastásico intraparenquimatoso pero que también invade hueso en los pacientes con metástasis de cáncer de células renales pero como el que tiene la enfermedad de bónipo lindó también puede tener enfermedad de cáncer de células renales de células claras entonces es por eso uno tener de base tratar de tener de base claro ese componente si el paciente tiene la enfermedad o no y miremos que en realidad usted diagnosticarlo con esa enfermedad no es difícil porque básicamente son criterios clínicos y criterios imaginológicos pues la posibilidad de hacerle el estudio genético pues en realidad ni siquiera está dentro de los criterios definitorios de la enfermedad es que siempre antes de la cirugía se le haga el tamizaje de estos pacientes aunque vemos que en la planeación quirúrgica de una de la recepción de una metástasis de un cáncer de células renales es muy similar a la unemangioblastoma la diferencia es que es un problema llevar a estos pacientes de cáncer de células renales a una recepción porque como ellos usualmente pueden tener una invasión a hueso incluso a cuero cabelludo cuando es en cráneo pues embolizarlos implica que usted también le va a quitar el riego al cuero cabelludo y entonces ya cerrar la herida quirúrgica incluso llevar al paciente a una radioterapia va a ser muy difícil entonces es como la recomendación antes de usted llevar al paciente a cirugía aunque si usted ya ve una lesión que le está comprometiendo todo pues es más probable que sea una metástasis de células renales perdón de cáncer de células claras de riñón gracias Daniel porque en las reales hay muchas y finalmente mi experiencia con la radioterapia o la radioterapia ha sido muy mala tengo una paciente con un buji polindoque operado varias veces la última vez me sangró demasiado y entonces la mandé a irradiar y todos esos punticos que se veían como pre-demangioblastomas han ido creciendo y entonces me parece que la radioterapia no sirve en estos casos adelante doctor Zorro feliz día buenos días pues mire cuando tengo de mangioblastomas o de mangiopericitomas yo los afronto como si fueran una una malformación arteriovenosa si la idea es resecar siempre el 100% del tumor porque mi experiencia igual que la del doctor pues ha sido la que lo que yo he visto es que si uno deja residuos de de mangioblastomas primero en el posoperatorio inmediato tiene un chance altísimo de hacer un hematoma posquirúrgico cuando hay cuando hay residuos de mangioblastomas yo creo que el tumor que que más causa hematomas posoperatorios es este tipo de tumor entonces hay que buscar la resección completa y la otra cosa que estoy totalmente de acuerdo es la radiosirugía no es la primera opción para para estas lesiones siempre hay que yo creo que hay que abordarlas y atacarlas quirúrgicamente la radioterapia y la radiosirugía yo tengo una experiencia que ha sido no muy buena lo que yo he visto o sea me parece que las cifras que describió la doctora Daniela en la literatura son muy buenas para lo que yo he visto de de control del 95% a dos años lo que yo he visto es que el paciente progresa usualmente progresa más rápido que cualquier otro que cualquier otro tumor entonces es una la radioterapia la radiosirugía es una es una opción una alternativa pero sin lugar a dudas que la mejor opción es hacer una resección 100% del tumor para sobrevida del paciente y sobre todo porque así que un 5% del tumor puede causar problemas en el posoperatorio inmediato este tumor causa mucho hematoma intracerebral posquirúrgico inmediato gracias ese sería el comentario gracias Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma va a tener la raza, invicta en su fe tu unidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Viva la universidad! Cantemos con grande perdón. Madre que de tus semillas sabias no te siempre das. Al pródigo amado hijo, muchas para tu equipo. ¡Viva la universidad! 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 ¡Viva la universidad!